Hola, buenos días. Por parte de Schiffer, que es una empresa alemana, intentamos dar respuesta a lo que comenta Luis, de ser un proveedor de una solución tecnológica que antes ha sido elaborada por técnicos como empresas como Global u otros y entendamos que hay muchas soluciones, hay muchas tecnologías, hay mucho conocimiento, a veces desconocimiento y estamos dentro de este mundo como una empresa que lleva ya 80 años, fabricamos desde una caja pequeñita hasta los transelevadores más grandes, sistemas para almacenar, para transportar, para guardar, para verificar, tenemos unas soluciones técnicas que al final no sirven como un producto único, si no sirven si está bien planeado, bien diseñado y bien integrado según la necesidad real. Lo que comentaba Luis es que alguien viene, nos pasa mucho, yo quiero un mini load. Dicimos, bueno, el mini load está bien, va muy rápido, puede hacer muchas cosas, pero muchas veces vemos que el cliente, por haber destino de feria, quizás se ha enamorado de una cosa que no está acorde a su necesidad real. Intentamos como fabricante, como integrador, dar estas soluciones para que los almacenes sean eficientes y preparados para la actualidad, para el futuro. Hoy quería hablar un poco del tema de Omnicanal, que es una palabra que está en el mundo de muchas actividades, que ha venido mucho de origen del tema del mundo de la moda y que está extendiéndose a otros sectores y que tiene su repercusión al final en los almacenes. La Omnicanalidad que viene al final de un origen, que antes había un contacto directo con el que era el cliente final del almacén, que era una tienda, que era un envío directo a un cliente, que eran procesos tradicionalmente más simples y cada vez se complican más por el multicanal, porque cada vez hay más contacto con el cliente por distintos medios, contactos físicos o contactos a través de la informática, a través de la página web, a través de anuncios, a través de múltiples canales, con lo que el cliente final está trabajando con la marca, vendiendo del mundo de la moda, que hay todas las marcas y estás intentando conseguir en cualquier momento el contacto para que compre justo tu pantalón y todas las exigencias detrás suponen una modificación del trabajo tradicional que había en el almacén. que ya no hay días, ni hay semanas, ni hay periodos largos, sino es un tema de 24 horas en la que el jefe de almacén tiene que tener sus medios, sus respuestas inmediatas para satisfacer este famoso canal para prepararse lo que conoce hoy, para prepararse lo que vendrá mañana con una integración que no les permite, digamos, pensar mucho, sino de pensar antes para poder accionar o reaccionar en cualquier momento. Los puntos de contacto con el cliente hoy son por distintos medios y son, digamos, continuos y cambian de un día a otro. La base detrás, por lo que empezó el tema de Omnicanal, es un poco el ICOM, que cuando empezó el Internet nos facilitó una actividad distinta. Tenía una tienda y detrás de la tienda tenía el subalmacén y tenía un almacén grande, tenía el proveedor en la Asia, que era muy tradicional. Y hoy en día, con los crecimientos que vemos en el ICOM, hay que afrontar una actividad que tiene que adaptarse de mes en mes o de semana en semana. Vemos aquí el 2020, lo que se prevé en el ICOM de crecimiento, y esas son, quizás, roturas o cambios mucho más significativos que se habían producido con anterioridad en los años o en los ciclos pasados. El cliente al que tengo que satisfacer, al final, desde un almacén de origen, por distintos canales, está en cualquier momento en contacto con la empresa y por lo cual yo, en la parte del almacén, formo parte de una parte importante para que el cliente, al final, esté contento, que me compre el productor. Los clientes, no son los clientes que habían antes, son clientes muy informados, que van hoy a comprar en una tienda, mañana piden por web, pasado mañana devuelven por otro canal y, digamos, las dos grandes áreas a las que tengo que satisfacer en mi línea de cadena es, bueno, la venta por la web o la información por la web y a través de las tiendas. La tienda se convierte en un almacén, el almacén se convierte en una tienda y las consecuencias que yo tengo en el almacén, cuando hablo del centro de distribución, son cada vez más drásticas o más complejas. mucha gente que dice, bueno, que ya se adapta al almacén, no es quizás consciente lo que puede significar una campaña de marketing, una presentación de web de la empresa, un canal nuevo que se abre, dicen, bueno, ya en el almacén ya lo van a hacer y si no está realmente la parte de la logística o de la intralogística incorporada dentro de la empresa y no son los únicos al final ahí que ya van a suministrar, puede crearse quizás un problema grande y los grandes planes que ha hecho el departamento de marketing fracasan porque a lo mejor no soy capaz de satisfacer esta demanda que está creando un tweet, un medio nuevo que está inventándose alguien dentro de tres meses que hace quizás que mi marca de momento es súper importante y me vienen pedidos por todos lados. Lo que puede ocurrir es que llega a ser un colapso total, que ni con miles de operarios se pueda cumplir lo que se pretende cumplir y, bueno, por eso hay que prepararse y hay que dotarse con los sistemas, con las tecnologías, con los procesos adecuados. ¿Qué significa esto? Que primero tengo que ser flexible. En el mundo de la moda hay tres típicas actividades. Son los pedidos iniciales que no cubren gran parte de los artículos que muevo. Después son las repeticiones de poco a poco, que de día a día, semana a semana, van repitiendo unos productos para llevarlas otra vez a las estanterías de la tienda y después están los pedidos de e-com que pueden ser muy variados y que atacan normalmente también sobre más artículos del almacén. Es decir, para todo esto tengo que tener un sistema que me adapta en cualquier momento preparar los pedidos. Dentro de este mundo, bueno, son distintas características del rango de los SKUs que tengo que atacar según qué tipo de pedido. El tamaño de los pedidos, las actividades adicionales, que ya en un almacén no solo es servir almacenar, transportar, hacer el picking y enviar, sino que cada vez más tengo que individualizar el producto por embalaje, por etiquetaje, de ponerle un lazo, de poner una carta bonita, de reempaquetear. Digamos, esto junto con el sistema de transporte detrás del almacén, que tengo grandes cantidades que envío en pallets, sistemas de paqueterías o a lo mejor me viene un curia que recoge en el almacén una única prenda porque es un pedido súper exprés que por motivos X se ha retrasado y necesitan una entrega urgente a urgente. Todo eso no es estático, sino de un día a otro puede cambiar, de tener un tipo de pedido que me colapsa y el día de mañana a lo mejor este producto, este pedido, esta actividad es una minoría dentro de todas las actividades distintas y pedidos que tengo que satisfacer. Es decir, que este omnicanal, multicanal, que cada día se extiende más, requiere unas soluciones técnicas que no pueden ser tan rígidas quizás como las tradicionales. Un producto que hoy es el Super A, dentro de unas semanas a lo mejor desaparece o vuelve a aparecer. El ciclo de vida, sobre todo en el mundo de la moda, de los productos, es no tan similar quizás como en otros sectores. Hay productos que viven durante toda la vida, hay unos que están 12 meses, 9 meses, 3 meses, un mes, un día, una semana. Y, digamos, la previsión o la predicción hoy en día es difícil. Por muchos sistemas informáticos que pueden haber de la predicción de la demanda, hay una falta de exactitud que no me deja planear realmente hoy lo que tengo que hacer mañana o ahora lo que tengo que hacer dentro de tres horas. Desde luego, son sistemas que ayudan mucho a nivel de software, a nivel de hardware, pero siempre queda al final un grado de desconocimiento que requiere que mi almacén pueda, tiene que reaccionar de una forma rápida y flexible. La rapidez no está solo, digamos, en la propia preparación, sino en el nivel del servicio, que necesito a veces entregas de semana, en tres días, en un día o en dos horas. Bueno, ya se habla de entregas en media hora. Nadie sabe, creo, dónde vamos a estar en seis meses o en seis años. O habrá una marcha atrás, seguro que no, de que la gente dice, oye, ¿por qué necesito un producto que no he necesitado durante cinco años? ¿Por qué los necesito de media hora? El iPod este, ostras, ya he vivido sin iPod o con uno viejo y ahora tiene que estar media hora. Y tengo que vivir a live como el de Amazon, me está trayendo, trayendo mi producto, parando en cada esquina. Digamos, hay tendencias que al final solo hacen ver que la velocidad va aumentando. Y no solo entregar, saber lo que tengo que entregar y entregarlo eficiente, sino al final tengo devoluciones. Y las devoluciones, bueno, cada vez pueden crecer. Las devoluciones se utilizan también como un gancho de volver a tener una persona quizás en la tienda, que le devuelven la tienda o me lo han enviado por paquetería gratis o de pago. Tengo que utilizar esta para controlarlo, ponerle un nuevo packaging y tenerla, sobre todo, muy rápidamente en mi stock, otra vez disponible. Porque si es algo demora, puede ser que dentro de cuatro días ya no está tan in, no está tan demora. Y no me puede permitir tenerlo ahí cruzando días o semanas por otros centros de reclasificación, de llevarlo a un almacén o a otro. Porque cuando a lo mejor el cliente lo pide, no lo tengo disponible. Otra necesidad es que no solo tengo que preparar para que llegue a la tienda, tengo que prepararla de tal forma que dentro de la tienda está en su contenedor, en su caja, que llegue a una zona específica en la tienda. Digamos, los pantalones de hombres tienen que ir juntos según talla, color y modelo. Y las blusas de las mujeres o los equipos de juguetería en una almacén grande. Es decir, cuando preparo el pedido, tengo que saber realmente a qué zona va, en caso de tiendas, por ejemplo, o de grandes centros de costocking, que pueden ser clientes míos que al final solo reciben y lo vuelven a repartir hacia sus tiendas. Entonces, digamos, la complejidad no es solo de una forma u otra tenerla en una caja y que salga por el muelle, sino de que esté en una caja que tiene su destino concreto dentro de la parte de la tienda. Y todo eso tengo que hacerlo de una forma productiva, que con personas, con muchas, 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 lo puedo lograr, que empiece a ser ineficiente, porque al final necesito tantos controladores y personas que me van organizando la gente, que quizás me limita para saber realmente lo que voy a hacer, y no siempre la automatización a la que vamos ahora tiene que ser la mega automatización, digamos, de la bicicleta. Se podría hacer una bicicleta eléctrica y con esto se puede hacer muchas más cosas que con una normal manual y no hay que ir a un supertren de alta velocidad eléctrica. Lo que vemos es que a veces pequeñas cosas en unas partes quizás muy concretas del almacén pueden ayudar en tener una mayor productividad sin tener que replantear toda la fábrica, todo el almacén, todos los procesos con una mega inversión. Tradicionalmente, cuando se habla de automatización, la gente dice, oye, esto me va a costar millones, y puede ser que sí, pero también con inversiones más limitadas se puede lograr una mejora con una flexibilidad, con una productividad y con un control. Hablamos de unos conceptos de esta preparación de hombre a mercancía, que hay distintos tipos y al final para cada tipo, para cada tipo de pedido, para cada tipo de SKU, para cada tipo de líneas, para cada tipo de necesidad a nivel de tiempo, hay sistemas mejor preparados, más útiles o menos útiles. En principio, la preparación móvil de pasar con un carro o un almacén puede ser muy eficiente y no significa que haya un sistema mayor que dentro de su conjunto sea más eficiente o más rentable para la empresa. Muchas veces la gente dice, no, pero eso es muy manual, esto es que ya llevo 30 años con un carrito y cogiendo cuatro pedidos y cuatro cajas, haciendo el zigzag por el almacén. Mi jefe me ha dicho que esto es muy anticuado, pero no significa que sea eficiente para la necesidad específica de este cliente, de este producto, de esta preparación, de esta actividad logística. Para el omnicanal no es tan bueno, digamos, hay sistemas de repartirlo por zonas, para el final el hombre que va a hacer mercancía hace menos pasos, que trabaja en zonas y de una zona a otra, un sistema de transporte de caja lo lleva a otra zona. Después hay la zona, la preparación, digamos, en batch, que significa que yo voy agrupando muchos pedidos y después lo reparto en una segunda fase. Cada uno tiene sus limitaciones, sobre todo en el sorteado, que puede ser muy eficiente, estoy muy limitado, por ejemplo, al producto propio. Cada producto permite soltarlo sobre un clasificador y caer o empujarlo hacia una caja. En el mundo de moda es muy bueno, en el mundo de electrónica, con productos quizás muy débiles, no me lo permite este tratamiento. Y por eso vamos, vemos, a una preparación que es más universal, digamos, de preparación batch y secuenciado, que requiere tocar una o dos veces el producto, pero todo lo que es, digamos, de ordenarlo, clasificarlo, secuenciarlo para que esté dentro de una caja de la forma más apropiada, hace una máquina que está intercalada entre la parte manual inicial y la parte manual final. El principio de esta tecnología que, bueno, desde hace tres o cuatro años está introduciéndose en distintos sectores, cuyo origen era el tratamiento de la ropa colgada, de las perchas, que se enganchan en un sistema automático de transporte, de clasificación, es de origen de la, digamos, de estas para camisas, para blusas, para chaquetas, eso se ha adaptado a transportar unas bolsas y estas bolsas serán colgadas, como antes las perchas, y estas se clasificarán. Dentro de estas bolsas se pone cualquier producto, con su limitación por peso o por tamaño, y se prepara o manual el picking en una primera fase, se recogen las estanterías uniendo varios pedidos para llevarlo a estas bolsas, vienen cajas quizás desde una zona manual enteras, que se va vaciando, poniendo uno a uno en estas bolsas, o bien a lo mejor de un sistema automático, estos productos para llegar a este producto, bueno, nosotros internamente lo llamamos fulfillment factory, para, bueno, llenar el sistema, tener un buffer, secuenciarlo y llevarlo después de una forma automática a un puesto de packing, bueno, para su posterior envío. Sobre todo, está bastante dedicado para productos de las devoluciones, porque tal como me llega la caja de devolución de una tienda que a lo mejor devuelve 30 artículos distintos, o de una única prenda que envía el cliente, todo esto lo meto directamente en ese sistema, para tenerlo activo o para su nueva venta, o para tenerlo profesionalmente, temporalmente en un buffer. Digamos, pude tener un almacén, un tratamiento inicial, como lo hacía antes con el picking, con carros, voy buscando el género y lo lleno el sistema. Aquí está un poco la presentación, como ese sistema de bolsas que van moviéndose por un clasificador aéreo, para, según qué cantidad de SKU, según qué categorías, según qué cantidad de pedidos, se van, digamos, secuenciando para tenerlo listo en un puesto de packing, para tenerlo de una forma óptima en el puesto para su envío al cliente. El truco detrás está, digamos, la secuenciación, digamos, de tener una bolsa muy grande, de todo lo desordenado que me ha venido desde varias zonas, me llega a este sistema que me lo secuencia para tener una eficiencia alta, para poder desacoplar procesos. Ya no depende tanto del rendimiento de una persona para que el packing de otra sea sincronizado. Pude hacer una preparación, digamos, ordenada, de que me viene secuenciado en un modo de detalle y color el producto, que pude prepararlo de tal forma que los productos pesados estén abajo y los ligeros arriba, para proteger mejor el producto. Y, digamos, la diferencia entre el clasificador y el secuenciador, que muchas veces se mezclan las palabras, es que no se mezclan en el secuenciador las productos. Yo, con el sistema de software ETCAS, pude determinar exactamente en qué caja, a qué tiempo tiene que caer, en qué secuencia cada artículo, para que sea fácil después para el consumidor, fácil para el packing, fácil para el que hace el picking, y fácil para el que hace la devolución, hacerlo en un único sistema. Es una máquina que está en el medio de unos procesos. No es la solución que me hace todo, sino es, al final, una cosa que facilita un trabajo que antes tenía que hacer la gente por leer, ponerlo de una forma exacta, ponerlo detrás de unas lucecitas, identificar bien el producto y todo esto, al final me hace una máquina que es más eficiente, que puede trabajar tres tonos sin quejarse, y que permite, sobre todo, adaptarse a muchos productos distintos. En lugar de buscarlo de una forma manual, pude buscar los productos para alimentar esta máquina con una tecnología más avanzada, con mini-laws, caruseles o un sistema Matrix, que explicamos después. Digamos, ahí hago el picking, y después hago la consolidación con sistemas de transportadores en el medio, con un clasificador, con un secuenciador, o otra vez con ese sistema Matrix que viene ahora. Digamos, los procesos son quizás más complejos, y cada vez serán más complejos. O el omnicanal, que me pide poder adaptarme en cada momento, pero la tecnología detrás, bien escogida, sobre todo bien planeada para lo que quiero llegar en el futuro, me permite no cerrarme a una solución técnica, que ahora es muy óptima, pero a lo mejor el día de mañana no me sirve. Vemos que hay estos dos sistemas, este secuenciador, o fulfillment factory, como lo llamamos nosotros, es bastante útil para cubrir bien una gran parte de este omnicanal, de esta solución intralogística detrás. Y hay múltiples sistemas de preparación delante, por zonas, por rutas, según qué pedido, si es un single pedido, un múltiple o pedido de todas las tiendas, se mueve el producto por más zonas o menos zonas del almacén. Tenemos unas soluciones donde la gente quiere un altísimo rendimiento y todo en un sistema, que es poco habitual, que cuando la gente dice, no, no, hago todo en un sistema, y esto es bueno para hoy, vemos situaciones ahí para el mundo de la alimentación en Inglaterra que han dicho, bueno, queremos caruseles para llenar el polígono, y más caruseles, más caruseles, y nuestro sistema de transporte automático de caja, y adaptan, se adaptan con esto, tanto a pedidos del ICOM, como a pedidos a sus tiendas, pero claro, si a lo mejor ya tienen un producto que no cabe en esta cubeta de 60 por 40, por lo tanto de altura, ya están vendidos. Digamos, lo que vimos en la anterior ponencia, digamos, de determinar bien a dónde quiero llegar, y de tener una flexibilidad, quizás hoy en día me parece un producto muy, muy adaptado, y me meto ahí, pero tengo que ser muy consciente al final de las limitaciones que hay, y quizás es mejor, sea algo más ineficiente, es de ninguna tarea, pero sea bastante flexible, y puede adaptarse, y no tenía un corset muy, muy óptimo para un proceso para el día de hoy, que no me permite respirar mañana. Muchos sistemas que tenemos que hacer, digamos, la clasificación inicial, con el batch y un sorteado posterior, también muy conocido en el mundo de la mora, con estos clasificadores largos, con muchos puntos de destinos, y quería un poco acabar ya con el tema del fulfillment, que vimos como una solución muy apta para, digamos, todo lo que es el omnicanal, y hay una segunda en nuestra casa, que es el 3D Matrix, que permite tener un acceso a cualquier producto, en cualquier momento, en cualquier sitio. Son sistemas más grandes, más potentes, más costosos. El fulfillment puede ser una solución con una inversión racional pequeña, y esta, ya digamos, es quizás el famoso Rolls-Royce. Entendemos que es el Rolls-Royce que realmente lo puede llevar cada día, tanto para ir por carretera, como por autopista, como por el campo. Y es un sistema donde tengo lifts verticales, movimientos horizontales, y puedo acceder mediante muchos lifts que están intercalados desde cualquier puesto de picking, automático, hacia cualquier producto. Digamos, es un producto muy compacto, que es como antes los mini-loads, pero con un rendimiento mucho más alto, con muchos más accesos, por detrás, por delante o por arriba, y son soluciones que hemos instalado en varias cadenas grandes, en mayor o menor tamaño. y esto hoy en día quizás con los shuttles, que también están, digamos, muy de moda, que permiten acceder en horizontal, en cada línea del almacén, a cada producto, y tener también una flexibilidad, y tener un rendimiento muy alto. Son productos o soluciones que hoy en día se están planteando en muchos almacenes. Vemos que hay que analizar muy bien, digamos, las líneas de pedidos, los productos donde quiere llegar la empresa, y a nivel tecnológico detrás, esto existe para caja, o para pallet, o para bandejas grandes, y para acabar, vemos que no hay una solución, hay muchas soluciones, que hay que hacer mucho trabajo, digamos, de campo, lo que hay que existir, lo que hay que tener, una base sobre lo que tiene la empresa hoy, para empezar a estudiar cuál es la solución apropiada para hoy, y sobre todo para mañana. No hay un centro igual, hay lo que vemos nosotros, cada vez más necesidad para la secuenciación, y se puede, si se estudia bien, prepararse para estos retos, que hay y que vendrán, se puede prepararse, si dentro de la empresa, junto con el proveedor, dentro de consultorías, hay un entendimiento, de un trabajo bastante profundo, antes de lanzarse, de comprar una máquina, y la máquina misma, normalmente no resuelve el problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julius. Abrimos de nuevo el turno de preguntas. Bueno, pues la verdad es que debéis de hacerlo francamente bien, y todo muy claro, porque surgen pocas dudas, por lo menos de momento. Julius, has puesto el ejemplo, en gran parte de tu presentación, del sector de la moda. ¿Por alguna razón concreta, es el más complejo de estos, dentro de la omnicanalidad, de los sectores que puede haber, o hay otros que también pueden tener estas características, porque has elegido el tema de la moda? ¿Por un lado, es un sector bastante importante en España? ¿Es un sector, muchas peculiaridades, que otros sectores no lo tienen, que lo hacen más difícil? Digamos, de este, talla, modelo, color, es bastante complejo, parece simple, pero tiene detrás mucha historia. Es un sector que es muy innovador, lo que hablamos del ciclo de la vida de un producto, es muy corto, o puede ser muy, muy largo. Un producto industrial, que soy mayorista, para recambios de automoción, bueno, van cambiando, no sé qué, pero normalmente lo tengo el producto, a lo mejor durante 10 años en stock, hasta que se descataloga, o, digamos, es un sector que nos gusta, es un sector donde nosotros, tenemos bastante experiencia, por instalaciones muy grandes, muy automáticas, o muy pequeñas manuales, nosotros vemos que es un producto que dentro del omnicanal, o es un sector que dentro del omnicanal, es quizás el que se mueve más, al nivel de adaptaciones, veo con nuestros clientes, que tienen almacenes, digamos, medio automatizados, donde hay necesidad de adaptaciones, en el software, quizás es el que más demanda modificaciones, nuevas parametrizaciones, nuevas soluciones, porque su modelo está cambiando, porque, por un lado, no es solo un producto, el de la moda aquí nacional, que tiene su cliente aquí, respecto a otros sectores que son más nacionales, las grandes cadenas, las grandes marcas, normalmente desde sus centros en España, distribuyen a todo el mundo, es un, creo, una exigencia, o una, una, solución, bastante sofisticada, comparándolo con, con otros sectores, también hay otros que exigen mucho, digamos, la alimentación, también tiene lo suyo, porque tiene, no sé, la fecha de caducidad, la moda no la tiene, tiene su, first in, first out, y tiene sus, congelados, sus frescos, su producto perecedero, y su producto non-food, no se puede decir, que hay un sector, muy, muy fácil, y este es, el de la moda, es el más complejo, pero dentro de lo que hay, entendemos que es uno de los, más exigentes, y más rápidos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Entiendo que tiene que haber, para todos estos sistemas, que estáis comentando, cierta estandarización, ¿no?, de producto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se combina todo esto? Bueno, yo creo, ¿el producto, de la estandarización, de la solución técnica, o del producto que quiero almacenar? Del producto que quiero almacenar. Bueno, yo creo, esos son los, los vendedores de la empresa, que dicen lo que vende la empresa. Y el logístico, tiene que vivir con lo que ha comprado, o lo que quiere vender alguien. Por lo cual, tengo que prever un sistema bueno, que me cubra quizás un noventa y tanto por ciento de los artículos, que puedo hacer de una forma semi-automática, o a lo mejor automática, y siempre queda el último, no sé, tres, cuatro por ciento, que no justifica una automatización, o un proceso dentro de los demás, y lo tengo que hacer manual, lo tengo en una planta, en la tercera planta, quizás, bueno, hicimos últimamente el almacén de desigual, bueno, hicimos ya el segundo, después de siete años, y ellos hacen 50.000 pics, bueno, unidades por hora, con 15 personas en total, desde la recepción hasta la expedición, unos 50.000 por turno, y tienen una planta, la tercera planta, es una almacén bastante en altura, donde tienen los aclis, estos grandes, los pesados, los raros, los que, bueno, los que no hay manera ni de ponerlo, ni doblandole, y empaquetándolo de una forma prensada, para que quepa en el clasificador, creo, intentar automatizar todo, es un coste tan elevado, que no justifica, y hay que decir, oye, me lo dejo en el 95 por ciento, y desde luego, también el último 5 por ciento, lo tengo que planear bien, con unos procesos acordes, pero muchas veces, no hay la solución global, total, que dice, oye, están subiendo el control de mando, y todo va automático, al final, siempre habrá algo muy manual. Tengo otra cuestión, perdona, en caso de alguna avería, en todos estos sistemas, ¿cómo se conjuga el tiempo de reacción? O sea, yo entiendo que en instalaciones con este tipo de sistemas, pues tiene que haber gente preparada, o por lo menos que conozca la máquina, lo que es el mecano, pero el tiempo de reacción, más o menos, ¿qué viene siendo? Primero, la máquina, la conocen, lo que deben conocer, sobre todo, es el sistema, que sea fundamental, de que, que se separemos toda la interconexión del sistema. Segundo, un mantenimiento preventivo, por propia gente, quizás, de la empresa, ya reduce mucho estos posibles incognizantes, estos paros. Un servicio que habitualmente es hotline a distancia, debe estar disponible con sus tiempos de respuestas acordados de diez minutos, de media hora, de una hora, dependiendo del contrato que se firma, y sobre todo, una buena formación de la gente para reducir, de la gente que da el servicio, de la gente que lleva las operaciones, para reducir estos paros que pueden haber. Que pueden haber una tontería de un sensor que, por un poco de polvo, ya no lee bien y no hace pararlo, o por un tema de la base de datos, que, bueno, tiene que acceder a un especialista informático que sabe bien de encontrarlo en la base de datos. Pero, yo creo que un proyecto bien llevado con todas sus reuniones previas, con sus formaciones, con su tecnología, requiere un backup, requiere unos puestos de tratamiento de errores. Digamos, un sistema automático que no tiene unos bypasses, que no tiene una mesa de chequeo, que no tiene un buffer, una salida donde los errores pueden ir para no parar toda la fábrica. Es un buen, perdón, no es un buen, es un mal ejemplo, una mala instalación, digamos, porque errores habrán. y si es todo encadenado y no hay por la izquierda o por la derecha una salida, se para quizás por una tontería, una instalación que requiere habitualmente un desacoplamiento de procesos. Aunque a lo mejor en el clasificador tengo un problema porque se ha roto, no sé, un tensor, se me hace parar toda esta supermáquina que está integrada, necesita que tenga buffers intermedios que me puede seguir trabajando el minilabot, el secuenciador, el sistema de transporte, y mientras a lo mejor tengo que tener 20 minutos parado el sistema, lo que es mejor el sistema de picking. Hay que estudiarlo bien y tener alternativas para que justo una parada de 5 minutos o de 10 minutos o 20 minutos no me hace parar todo.